¡Suscríbete! No se curó No se observó Duruso templo con un olor De un segundo Salhu brotando en el fogo Deancia, violencia y alcanza Sonido sucio se expande Eso es tu sueño Salhu brotando en el fogo Deancia, violencia y alcanza Sonido sucio se expande Eso es tu sueño Los baños se han inundado, hay borrachos vomitados, muchos otros desmayados ¡Muchos otros desmayados! ¡Muchos otros desmayados! ¡Muchos otros desmayados! ¡Muchos otros desmayados! Los baños se han inundado, hay borrachos vomitados, muchos otros desmayados ¡Muchos otros desmayados! 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 ¡Muchos otros desmayados!